¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de territorio remoto Y jugando con la LMG De Zofia Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ayudar, cuidado con el spam pick este Y vamos a ver qué tal, vaya fast pick de mierda De hecho, la verdad No me insultéis gente, por favor ¡Buenas! ¡Sí señor! ¡Empezamos bien, eh! ¡Ojo! Vamos a darle presta ventana aquí A ver si pique a alguien Vale, le voy a hacer Fuego de cobertura Me caerá el pavo ¡Ay, me la pego! Me paso por masoca Bueno, por lo menos la A se ha metido Hasta, vamos, hasta lo más profundo De su corazón, así que oye Perfecto, por mí perfecto El fuego de cobertura se ha hecho Hostia puta gente Me paso por tonto, la verdad El poder de la SMG De la LMG Es que, claro Me pones con 200 balas Y yo me vuelvo loco, tío Me pones con 200 balas Y yo me vuelvo como un auténtico Vamos Buena, buen tiro amigo Venga, vamos Hácelo a tu solo Venga Sí señor, qué buena, qué buena Es que me pones con una LMG, tío Me vuelvo loco, tío Me pongo a disparar como un auténtico Yo sé, ¿sabes? Como un auténtico psicópata, la verdad Está muy guapa, tío La LMG ¿Por qué digo SMG, bro? La LMG de Sofía está muy guapa, tío Está muy, pero que muy guapa Pero, ¿sabes cuál está más guapa todavía? Tipo, aún más A mí, sinceramente Me gusta más La de La de La de Capitão No sé por qué me he ido a Maru Supongo porque Tiene el icono en En esto Pero a mí la M249 Típica Que conocemos todos Me vuelve Loco Completamente Es una metralladora Increíble Vamos a ponerla con la mirada 2.0 Esto va a ser de locos Esto con mirada 2.0 Va a ser lo mejor Que me ha pasado en la vida ¿Por qué una metralladora Le ponen mirada 2.0, tío? Hostia, puta Tú imagínate La vida royal Lo que tiene que ser Estar con una LMG Con una metralladora Con una mirada súper larga Tipo, por 4 Por 8 incluso Tipo, como un sniper Literal Pero con una LMG Con una metralladora ¿Tú sabes el retroceso Que tiene que tener eso, tío? Tiene que ser una barbaridad Tiene que ser una completa barbaridad Eso, tío Qué putísima locura La verdad Qué putísima locura Aunque no sé Bueno, en la vida royal Lo he dicho como si Una mira como tal Te aumentase el retroceso En la vida real Realmente no tengo ni puta idea Soy un ignorante de mierda En ese sentido Pero como en todos los juegos Cuanto más Tocha sea Sea la mira Cuanto más A lejana distancia Sea la mira Más grande Más larga Pues le aumenta más El retroceso al arma ¿Sabes? Es más difícil de controlar Pero no tengo ni idea Realmente, ¿sabes? Buah, esta Esta metralladora Esta metralladora Con mira Con la mira esta Va a ser una locura Qué putísima pasada No sé por qué no he probado Esto antes, tío Qué putísima locura Tiene que ser esto La madre que me parió Vaya poderío Llevo ahora mismo Me voy a meter Con la llana 100% Te lo digo 100% me meto Con la llana aquí Voy a dronear esto Voy a dronear esto 100% Aquí no tenemos a nadie Vamos a tener una persona Bro, ¿quiere dronear bien? Va a ser una persona Hacia para atrás El pavo Bueno Ok ¡No! ¡Vaina! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Era mi momento, tío Le fallé mucho, tío Era mi puto momento, tío Le fallé mucho, tío Hostia, la B241 Con la mira Esto es la polla Con la mira No es la polla Este arma La voy a seguir utilizando 100% La verdad Hostia Todo lo que le falla Al mozzi, gente No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Todo lo que le falla Al puto mozzi, tío Qué completa barbaridad La verdad Qué completa barbaridad La verdad Me tendría que haber llevado Esa hela No sé cómo no me la he cargado Soy muy malo, tío Joder, macho Me cargaba esa hela, tío Y era una ronda increíble, tío Qué mala suerte, chavales Pero es lo que hay, amigos Es lo que hay Vamos a ver dónde están ahora Por lo menos Le hemos metido ya una ronda Así que nos aseguramos Un 2-1 Y en defensa Esto Esto lo feniquitamos 100% Así que nada Vamos a ver qué tal, tío Tengo que poner el aire Me estoy muriendo de calor De verdad Aquí en Murcia, gente Supongo que sea por dos focos Y tal Pero ya está empezando A hacer una de calor No tiene ningún tipo de sentido Son cuatro, tío Se ha matado entre ellos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? Literalmente, tú Vamos al lío Esta gente, tío Vale, está en dormitorio Le voy a entrar por la misma puerta, tú Le voy a entrar por la misma puerta, literal, ¿eh? Hostia puta, chavales La madre que me parió, ¿eh? Es que cuando os digo que los ametralladores Me flipan en este juego Es por esto Es una auténtica barbaridad, tío Vale Ojo porque está el CADCAM por ahí libre Vamos a ayudar a cuidar los SPAMPIC aquí Perfecto Vale Ojo en las ventanas estas Una puerta, nada Perfecto Vale Podría abrir esta ventana, ¿eh? Aprovechar de que tengo un dron por aquí cerca A ver si, por suerte, me puedo llevar a alguien Vale, pues no hay nadie Y podríamos entrar perfectamente A ver si se mueven ahora No se mueve nadie No se mueve ni Dios aquí Vale, no tiene ni esto reforzado Spoteo a los que estén Buah, me voy a cargar a esa Vale Perfecto Vale Uno por atrás, ¿eh? Ojo de atrás, ¿eh? Último, está aquí Vale ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué buena, tú! ¡Qué completa locura de arma, tío! ¡Qué completa locura de arma! Gente, está rotísima No tiene ningún tipo de sentido, la verdad Está muy rota este arma Tío ¡Qué guapa está, tío! ¡Cómo me mola, eh! ¡Qué guapa, qué guapa! Bueno, hay alguna metralladora aquí en defensa Sola de maestro, ¿no? Pues vamos a tener que jugar con maestro, amigos Eh, buah Imaginaos Dios santísimo bendito mío Imaginaos Si maestro tuviese una mira 1.5 Una mira 2.0 ¡Wow! Sería una de las mejores armas del juego By far, tío Sería una de las mejores armas del juego Sin ningún tipo de discusión Sería una de las mejores armas del juego By far Sin ningún tipo de discusión Estoy completamente seguro De verdad Una completa barbaridad Lo de las ametralladoras de este juego, ¿eh? Son muy, muy divertidas de utilizar De usar Y de manejar Son la polla Son literalmente la polla, la verdad ¡Qué guapas están, tío! Bueno Vamos a ver qué hacemos, tú Esto vamos a cerrar Lo del tiri Vamos a quedarnos aquí Vamos a ver Rambo, ¿eh? Porque sé que van a pushear en esta zona Vamos a quedarnos aquí Vamos a ver Rambo Y literalmente Vamos, os lo digo ya Estoy sudando como un cerro, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, tío Hostia puta Me voy a poner el puto aire a 22 grados ¿Quién diría esto, tío? En pleno febrero, ¿sabes? Hostia puta, tú Vale No me ha botado el mocio, milagro Voy a romper ese drone ¿Dónde está? Vale, se ha ido Ok Voy a... Me gustaría poner la cámara de maestro Para que se vea todo en general ¿Dónde la puedo poner, tío? Tío Me pica todo, tío What the fuck, tío Me he duchado hace 20 minutos, tío Hostia puta, macho Vale, yo creo que... Nah, este... Joder Este maestro es una mierda Eh, sí Yo creo que va a ser aquí Sí, 100% Yo creo que va a ser aquí 100%, ¿eh? Sí, sí, sí Ojo A ver si con suerte vemos a alguien No Vale Pues aguantamos ahora, gente Joder Ahora hay que llevar cuidado con esa ventana, tío 5 para 4 Me gusta No he colocado la cámara esta, pero bueno Le da un poquillo igual Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquillo Y le damos caña Bueno Se están matando entre ellos, tío Me voy a ir para allá, tío Yo me quiero pegar con una metra de oro, tío Me apetece Vienen aquí, eh Ojo al frente, tío Eso es Vale No sé dónde está el último, tío Vale, está fuera Está fuera, no sé dónde Se ha metido a baño, ¿no? Vale Me ha cargado a un compañero, si querés Literalmente Fijaos dónde estoy, ¿eh? Qué completa barbaridad Fijaos dónde estoy, ¿eh? Chavales Le hice cagatura porque me hace mucha gracia esto Bueno Hostia, chavales Vaya partida, ¿eh? Vaya partida Se me hizo un like y una secundación Esto, tú Joder, macho Vaya partida, tío Jugando con los ametralladores Troleando a full, ¿sabes? Y ganamos super free, tío Go Knives Dicen Vale Pues jugamos a A cuchillo, tío Pues me voy a poner un personaje rápido, ¿eh? Para jugar a cuchillo Me voy a poner un build, yo creo Uy, me lo han pillado Pues me pillo una hela Vale Dicen de jugar a cuchillo Vamos a jugar a cuchillo, tío Quita Nomad Ok Vale, sí Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos una hela, va A ver si jugamos a cuchillo, tío Me haría muchísimo la gracia Me haría muchísimo la gracia Jugar a cuchillo, amigos Me haría muchísimo la gracia Jugar a cuchillo con los guiris, ¿eh? Estoy apuntada, tío La madre que me parió Vaya tela, tío Vaya partida más surrealista, ¿eh? Vaya partida más surrealista, tío Venga, va Vámonos para la principal Vámonos para la principal, amigos Perfecto Vale Vamos allá Perfecto Pues vamos a jugar un poquillo a cuchillo, ¿no? Que toca Lleva mucho tiempo sin hacer esto, ¿eh? Que lo queréis ¿Qué están diciendo? A ver, yo solo quiero pegarme la cuchilla, ¿verdad? No quiero que me cuenten historias, sinceramente No quiero que me cuenten historias, sinceramente Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Vale? No, se va a suicidar con la piña Será idiota, tío Será literalmente idiota, tío Es que vaya puto pringado, tío Es que vaya puto pringado Yo sacando capturas para la miniatura, tío Vaya puto imbécil y mierdas, tú No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vaya imbécil y mierdas, tío Qué asquerosidad, tío Qué asquerosidad de peña, tío Vaya telada, tío A ver si jugamos a cuchillo, gente Yo qué sé, tío Me molaría, la verdad Vea puto pringado, tío El eco y el pavo este Ay, Dios mío Vaya telada, tío Dicen que lo quieren hacer otra vez, ¿o qué? A ver, por mí y yo Acabamos la partida ya, ¿eh? Pero No sé, tío Vaya putos pringados, ¿sabes? Ya me jodería, tío Vaya putos pringados Ya me jodería, ¿eh, chavales? El puto Maverick lo yo a saber lo mato, tío Lo que pasa es que tenía la piña en la mano Y si lo matas Se le cae la piña, ¿sabes? Entonces igualmente no se hubiese matado a más de uno Pero bueno Go the game Al Maverick ese lo voy a matar, ¿eh? 100% Al Maverick ese lo voy a matar, ¿eh? 100% lo yo Vale, ¿no quieren hacerlo de nuevo? Si no lo quiero hacer de nuevo Me da igual Vale Me han quitado el puto Maestro, tío Ah, bueno Se pilla al Maestro y luego se lo quitan Se han pringados Se han pringados, tío La imagen de cámara está en marcha Vale Eh, ah, va, tú Vamos a ver si podemos ganar de una vez esto, tío Hacemos el spawn pick, amigos Podemos hacer spawn pick, ¿eh? Vale, ¿quieres hacer lo nuevo o qué? Vale, vale, pues lo hacemos de nuevo yo voy Yo es que me quiero matar a cuchillo con esta gente, ¿sabes? La verdad que molaría, tío Pero el Maverick ese... Lo mato, ¿eh? No sé quién era, tío No sé qué idea del Maverick, gente No sé qué idea del Maverick, tío El Maverick no sé quién era, tío Le quiero meter un tiro Vale, se ha matado entre ellos Ok Ese pago de arriba me da miedo Eso da la polla Está vivo uno de los atacantes ¡Sé un cerdo, gente! ¡Te lo meto! Pero me da igual ¡Me da igual! Así que nada Un placer, como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Yo sé, tío Quería acabar ya la puta partida, ¿sabes? Yo digo, ya está, el eco le ha pegado un stun Ya no vale para nada Así que nada ¡Gente! ¡Me ha pegado en el próximo vídeo! ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!